Muy buenas noches. El 28 de febrero de 1989, los andaluces pudimos ver el primer informativo de Canal Sur Televisión. El próximo día de Andalucía, por tanto, la televisión pública andaluza cumple 35 años de vida. Más de tres décadas acompañándoles, dándoles voz en lo cotidiano y siendo sus ojos en los grandes eventos políticos, económicos, sociales o culturales de nuestra tierra, orgullosos de ser la nuestra. Los profesionales y los programas de Canal Sur Televisión hemos construido con ustedes, día a día, el archivo de imágenes y sonidos de nuestra memoria más reciente. Esta noche les ofrecemos un viaje audiovisual por este pasado colectivo. Seguro que muchos podrán reconocerse en él. En 1989 escribíamos cartas y recibíamos postales. Teníamos un teléfono en casa, otro en el trabajo y cabinas en cualquier sitio, por si acaso. Leíamos periódicos y las noticias sonaban en transistores, pero si queríamos verlas, encendíamos el único electrodoméstico capaz de ofrecer las imágenes de lo que estaba pasando. Aunque no había mucho donde elegir, solo dos canales, la primera cadena y eso que llamábamos el UHF. El 28 de febrero de 1989, todo cambió para siempre. La historia es larga. Han pasado 35 años, así que lo mejor será comenzar por el principio y desde el principio hubo informativos. Buenas noches a todos. Por primera vez un ministro español toma un lugar de primerísima línea en el diálogo entre el este y el oeste. Era un encargo maravilloso. Es decir, que a un periodista le digan queremos que participes en la puesta en marcha de la televisión andaluza, la primera televisión de nuestra tierra, pues era un premio ya el encargo en sí. Entonces, bueno, a partir de ahí nos pusimos a trabajar con un espacio que estaba vacío vacío, de muebles, de recursos técnicos y naturalmente ahí se nos planteó qué teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Cómo atender a una realidad de Andalucía con ocho provincias y con otros puntos de referencia. Desde el principio estuvo Madrid, desde el principio estuvo Cataluña y Bruselas. Y con ese, digamos, mapa de comunicación lo pusimos en marcha. Para estar allí donde fuera preciso y contarlo. Estamos en 1989. Ese año la localidad onubense de Gibralión se rebelaba contra la instalación de un vertedero. La A92 comenzaba a tomar forma. Lola Flores se defendía de Hacienda, promoviendo una colecta. Felipe González obtendría su última mayoría absoluta. Las inundaciones del río Guadalhorce dejaron a su paso un saldo trágico. Y a los ganaderos la peste equina ya les quitaba el sueño. Desde el primer momento los periodistas de Canal Sur pisamos el terreno que mejor conocíamos, sin perder de vista lo que sucedía en el resto del mundo. Bueno, fue un desafío enorme conciliar la información más cercana con el interés general que tenía que ver con la información de ámbito nacional e internacional. Porque en 1989 cayó el muro de Berlín. El corazón de Europa daba un vuelco mientras que en Pekín, muy cerca de la plaza de Tiananmen, un paseante anónimo se jugaba la vida tratando de evitar la matanza que finalmente se produjo. Queríamos llegar a la gente, al máximo número de gente, y llegamos a un número importantísimo. El éxito fue inmediato. Andalucía se descubría a sí misma en la pequeña pantalla y los rostros que en ella aparecían se hicieron en muy poco tiempo extraordinariamente conocidos. Buenas noches, Paco, y buenas noches también a todos. No había más que la española, la uno y la dos. En aquella época no había televisiones privadas. Entonces, claro, los andaluces recibieron su televisión con ansia. Y claro, convirtió en populares a todos los que aparecíamos en pantalla. A mí lo más bonito que me ha ocurrido de aquella época que recuerdo fue estar cruzando por un paso de peatones una calle en el centro y desde un coche unos chavales jóvenes, además, entonces yo también lo era. Me silbaron la sintonía, ¿te acuerdas? Y esto silbándolo, yo pasando por la calle, ellos no tuvieron que decir nada más. Ya, eso fue al poco tiempo de empezar Canal Sur. Ya había calado entre la gente. Todo interesaba, incluso aquello que hoy produce cierto desafecto. Hola, muy buenos días. La celebración de estos diez años de autonomía andaluces... La autonomía acababa de arrancar. Miren, decidimos hacer un programa de televisión que contara la actividad del Parlamento, pero que no le fuera ajeno a la gente. Y sobre todo queríamos que fuera muy didáctico. Pero pronto nos dimos cuenta que podíamos hacer algo más. Y ese algo más era convertir el programa en una pequeña ágora de debate. Y el debate político se hacía con muchísima naturalidad. Nosotros teníamos prácticamente todos los meses un par de debates políticos entre todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Y ahora parece que es una raya en el agua. Y si hasta la política interesaba, imaginen el deporte y el fútbol por encima de todo. Otras informaciones de la actualidad deportiva con nombres propios muy claros. Uno de ellos es Diego Armando Maradona. Cuando hablamos del deporte andaluz de aquellos años, que eran los 89, principios de los 90, la verdad es que el deporte andaluz era un páramo. Era un territorio donde apenas había triunfos importantes. Nada que ver con lo que vino después. Canal Sur llegó para darle primero visibilidad a los equipos. La gente entonces estaba acostumbrada seguramente a otro tipo de programa donde predominaban siempre Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. De pronto nosotros llegamos y nuestra primera opción siempre eran los equipos andaluces. Equipos andaluces que hasta entonces seguramente apenas habían tenido más de un minutito en una televisión, en los programas deportivos de entonces. Y eso hizo que la programación deportiva en aquellos primeros tiempos de Canal Sur tuviese una importancia, yo creo que capital. Se trataba en suma de dar visibilidad a lo que hasta entonces o no se había visto o se había visto en otras cadenas de un simple vistazo. No se han producido cambios importantes en el estado del tiempo, salvo el giro de... La geografía andaluza, por ejemplo, se daba a conocer con detalle gracias a la información del tiempo. Solo algunas nubes en la zona del Estrecho y con temperatura bastante alta, entre los 24 y los 36 grados. Tenía una serie de corresponsales en distintos pueblos que pasaban información por teléfono todas las mañanas. Lo primero era hablar con meteorología, que te pasaba la información. Escrita. Tenía que coger la foto del satélite de un televisor que había pequeñito. Fotografía que llevaba a gráfico. Yo no llevaba autocue. Yo improvisaba sobre los mapas. El truco era que yo, mientras me mantenía de perfil, viendo el mapa, quería el mapa. Cuando no lo quería, volvía a cámara. Entonces el realizador cambiaba la imagen y no nos equivocábamos tanto, muchísimo menos. Yo diría que casi menos que ahora. Un trabajo entonces casi artesanal, pero al igual que ahora, importantísimo. Sí, él es muy importante y lo demostró. Una vez que se cambió la hora de emisión, se cayó la centralita. Y por algo que yo no me podía imaginar, la mujer de los pescadores, que como los maridos estaban durmiendo para salir de noche, ella era la encargada de coger la información meteorológica para dársela a los pescadores. El mar, siempre presente. Y el campo, por supuesto. Los marineros regresan a Puerto. Vienen de la Almadraba. Saludos, amigos. Hoy lo hacemos desde el puerto de Barbate, en Cádiz. Lógicamente esa era la columna vertebral, la agricultura, la ganadería, la pesca. Pero íbamos más allá. La variable fundamental fue variable ambiental. Conseguíamos entonces llegar a espectadores y a escuchantes que eran del medio rural, agricultura, ganadería, del medio marino y pesquero, pesca, y del medio urbano. Y empezamos a trabajar sobre aquello y a ofrecer, junto a cómo iba la campaña de la aceituna y cómo iba la campaña del trigo y cómo iba el tema de la ganadería extensiva, hablábamos también del medio ambiente y de la biodiversidad que encierra Andalucía. Un cambio de perspectiva, pero también una nueva forma de presentarla, desde en muelle pesquero o en plena campiña. Una fórmula y un estilo que todavía perduraron. Quería cumplir un sueño y lo está logrando. Con el plató natural que tiene Andalucía, había que buscar la luz de amanecer, la luz de atardecer, la hora buena de la luz, para hacer magníficos reportajes. Yo me sentía pionero de aquella forma de haber sacado la televisión a la calle en vez de encerrarla dentro de cuatro paredes de un plató. Lo que ocurre es que a veces un plató trasciende las paredes que lo circundan para convertirse en una plaza abierta que contenga todas las plazas existentes y a su vecindario. Buena hora la que nos asoma a todos ustedes y la que nos acerca... Andrés Caparrós, almeriense de Garrucha, locutor de éxito en Radio Barcelona, emigrante como tantos otros andaluces, regresó al sur con el propósito de aprender a reconocernos. Yo fui uno de los que sufrieron el dolor de esa diáspora. Por ahí está el germen de esa idea, en la añoranza. La añoranza que es una enfermedad que no se cura nunca, porque nos falta lo esencial, la tierra. Así que cuando José María Durán me pide una idea para la hora anterior al informativo, yo dije esto tiene que ir a Andalucía, pueblo a pueblo. Esa visión integral del ser andaluz de punta a punta y de norte a sur, pues es muy gratificante, tenía que prender y prendió. Era tan bonito, jamás hacerlo en directo. Todo era una pura emoción, así que sencillamente eso fue. Yo cogimos entre todos lo que era esencial para nosotros y lo pusimos, lo tendimos en el terrao de la casa como una sábana para que el sol lo oreara todo eso. A veces anfitriones y casi siempre viajeros, información de ida y vuelta. Comenzaba a fraguarse la idea de crear un programa de noticias distinto, múltiple y en directo. Una idea que acabaría cristalizando en un formato revolucionario. Andalucía directo. Bienvenidos a Andalucía directo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía directo. Fue dar un paso hacia adelante, fue romper con lo que había, y trabajo nos costó, romper con lo que había para colocar la noticia y la persona que la cuenta en otro lugar, en otro plano. Bueno, dejamos de ser bustos parlantes para convertirnos en parte activa de la actualidad para estar más cerca del espectador, con la intención de mostrarles Andalucía como nunca se había mostrado anteriormente. No había internet en los móviles, pero es que tampoco estaban esas mochilas con las que ahora llegas y haces un directo en cualquier parte. Entonces la complejidad técnica era tremenda. Fue de verdad esa frase que siempre decimos, hemos llegado para vertebrar a Andalucía, pues este programa es que lo consiguió. Es que los protagonistas eran además los andaluces. Claro. Era la gente. Si ha pasado algo, la gente lo va a buscar en Andalucía directo. Por supuesto los informativos. Pero es que este programa te lo va a contar de una manera más cercana, más de pie al conjunto. Andalucía directo ha demostrado que el rigor y la amenidad no son conceptos contradictorios entre sí. También fue posible combinar amenidad con detenimiento y eso dio como resultado un programa que desde hace 35 años propone un análisis sosegado de la actualidad. Muy buenas noches. Despedimos 2008 con violentos ataques en Gaza. Apenas había pasado un año desde el comienzo de las emisiones, en el 89, y Andalucía necesitaba recuperar el reportaje como género clásico, como formato necesario para poder profundizar en la actualidad desde la mirada andaluza. Temas de actualidad, por supuesto, pero también otros temas que de no ser por programas como reporteros no saldrían en televisión con rigor, con cariño, con respeto y con solvencia. De una forma o de otra, Canal Sur Televisión ha escrito día tras día y hasta hoy mismo 35 años de historia. Y en eso seguimos. Ningún día es igual a otro. Cada jornada requiere salir al encuentro de los nuevos acontecimientos, grandes noticias o pequeñas peripecias que nos indignan o nos ennoblecen. Asuntos que nos importan, que nos afectan y en los que nos vemos reflejados porque suceden muy cerca de nosotros mismos, a veces en nuestro propio barrio. No es solo el privilegio de estar cerca, es la virtud de saber contarlo lo que realmente cuenta. Y hacerlo sin dejar a nadie atrás, sea cual sea su estado o su circunstancia. Hola, Pepe. Hola, Pepe. ¿Me echas una mano? Por supuesto. La inclusión está en nuestro ADN. La lengua de signos ha formado parte de esta casa desde el principio y aunque es verdad que otras cadenas se lo han ido incorporando poco a poco, Canal Sur es una de las pocas televisiones de toda Europa que duplica su programación y la dedica a la comunidad sorda. Y no es el único ejemplo de integración. En su momento causó sensación internacional el primer informativo presentado y dirigido por una periodista invidente. En Cádiz nos ocupan ahora dos asuntos. Por un lado, los ciudadanos del campo de Gibraltar tienen hoy una cita. Y, por supuesto, el programa Solidarios, que este año, por cierto, conmemora su particular aniversario. 25 años dedicados a dar voz a los que necesitan y exigen ser escuchados. Tenemos una responsabilidad importante para naturalizar la verdad sobre migrantes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, por poner algunos ejemplos. Así que, si durante todo este tiempo Canal Sur ha sido valioso como servicio público y como garante del derecho de las minorías, yo creo que ahora lo es aún más, porque creo que hay derechos conquistados por la sociedad que ahora vuelven a estar en entredicho y creo que vuelven a estar en peligro. Compromiso, información y entretenimiento. El archivo de Canal Sur Televisión atesora cientos de miles de horas de programación, un formidable patrimonio audiovisual que, en gran medida, se corresponde con la memoria viva del público. Bueno, yo me acuerdo del Saquebola, ¿no? El Saquebola, ahí salieron grandes cómbicos y grandes personas ahí para la televisión. El Saquebola es un concurso en donde lo que vamos a premiar aquí es el ingenio, el sentido del humor y la improvisación. De los Toño y Moreno. Tú sabes que hay temas que solucionamos como mediadores. Esa es, guapísima. Y también ha hecho un programa muy bonito tiempo fa, que buscaba trabajo a la gente, era estupenda. Ya han saltado, señoras y señores, esto es emocionantísimo. Veo el Rocío, veo el Rocío y cuando era Semana Santa, vio la Semana Santa. Ahora mucho lo veo que mi madre ven cuando ve Tierra de Talento. Vaya forma de liar un taco en un escenario. ¡Vámonos! La copla también, que me gusta mucho, la copla. El camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Recuerdo haber visto los programas de Jesús Quintero, los ratones colorados, ¿no? ¿Tú te sientes marginal? Marginal, no sé lo que es marginal, así me he sentido. Yo bueno y medio sí lo veo mucho, y ahí me río mucho. ¿Habéis besado mucho o poco? Mucho o poco. Luego sí veo Andalucía Directo, ¿no es? Bienvenidos a Andalucía Directo. Yo ahora mismo no me pierdo, Janna Valle. Los reporteros, andaluces por el mundo. Sí, el contraportada. Muy buen programa, muy bueno. Como su nombre indica, en la contraportada se ponían las noticias de crónica social, más livianas, noticias más de interés cultural y social o artístico. Entonces nosotros quisimos hacer, después del informativo, que tuviera ese informativo una contraportada en la que contara ese tipo de eventos que en Andalucía abundaban tanto. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, y si nos permite la inmodestia, se podría decir que la historia de Canal Sur Televisión es la historia de un éxito, de grandes aciertos. Lo que no quiere decir que no se hayan cometido errores, por exceso, por defecto, por omisión. Verán, en televisión hay fallos que no se ven, pero que se acaban notando. Equivocaciones que suceden delante de todo el mundo, generalmente en directo. Y silencios que, aun siendo silencios, acaban provocando mucho ruido. Cuando algo así sucede, la audiencia, es decir, ustedes, piden explicaciones. Esto es una televisión pública. Están en su derecho. En 2023 hemos gestionado 2.020 comunicaciones, más de 1.600 quejas. La mayor parte, un 65%, son de televisión. Y bueno, las quejas parten primero de colectivos que se sienten discriminados, y después el agravio territorial. Hay quejas que tienen que ver, en primer lugar, con personas muy mayores, que no atienden a la tecnología. Y que, por lo tanto, pues, que el programa Enter con Padres, por ejemplo, que recientemente se ha llevado al segundo prime time y que termina de madrugada, pues mucha gente ha protestado diciendo que es que lo quieren ver. Porque, en ocasiones, el reproche no se refiere a lo que estamos viendo, sino a lo que dejamos de ver, a lo que deja de emitirse. Programas que concitan la atención del público, que aportan prestigio y que desaparecen de la parrilla sin previo aviso. La cancelación del programa Al Sur es un caso paradigmático. Este programa fue como una gran ventana abierto al mundo de la cultura en Andalucía y de Andalucía. Como siempre hacía hincapié José María Veldaldez, que fue la persona que se inventó esta hermosa aventura. Una ventana por la que pasaron artistas plásticos, músicos, bailarines, gente del flamenco, del cine, del cómic, de la literatura, de la poesía. Yo creo que ninguna de las grandes artes nos fue ajena y todos tuvieron su espacio, su cabida, en la televisión pública gracias al Sur. También el mundo del flamenco aspira a recuperar el sitio preferente que un día tuvo. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a Puerta del Cante. Programas emblemáticos, de calidad, que fueron concebidos como espacios de servicio público, pero que no lograron sobrevivir al margen de la cruda batalla por la audiencia que las televisiones libran a diario. En un medio de comunicación público, televisión y radio, las audiencias no deben de tenerse en cuenta, porque un medio de comunicación público es un servicio esencial, es como la educación o como la sanidad. Los informativos son la esencia de una televisión pública, ya sean informativos diarios o informativos no diarios. Si tienen menos chares que unos programas que pueden ser de entretenimiento y demás, ¿y qué? Tienen menos. Pero ¿cuántas gentes en miles de personas equivale ante el televisor? Que un programa de cultura siente ante el televisor aquí en Andalucía a 100.000 personas, por ejemplo. Eso es una barbaridad. Eso es estupendo. No hay que buscar tanto la audiencia, no hay que buscar tanto el rédito de un like como hacen en las redes sociales, sino nuestro trabajo debe ser trasladarle a la gente lo que de verdad necesita. Y apostar por lo que sea necesario, independientemente de la edad del telespectador al que nos estemos dirigiendo. Yo tuve la fortuna de estar en el momento oportuno y en el lugar adecuado cuando la casa encarga de hacer un programa infantil. Ya había habido precedentes, pero quería darle una nueva visión porque hay un compromiso, que sea una televisión pública, que sea un programa de entretenimiento, pero también educativo. Y sobre todo que contempláramos a los niños, ya no como meros espectadores, consumidores, pasivos en el sofá, tragándose dibujos animados y anuncios. Y el gran bombazo fue cuando además cacamos nuestro carnet de plástico. Y eso era como el santo grial, era el deseo de cualquier chico y chica, tener su propio carnet de la banda, que era un club que hoy se mantiene. No te lo esperabas el éxito que tuvo. Además es una audiencia casi de herencia, porque claro, los padres han sido fieles de la banda, de Víctor V, de U y tal, y sus hijos aún ahora de Felipe Delgadillo, por ejemplo. Yo tengo el carnet todavía, claro, se sorprenden más cosas. Yo era Víctor Grube y me miran de arriba abajo, porque han pasado 30 años, y casi casi me tengo que identificar, lo prometo, lo prometo. Andalucía y Canal Sur hemos crecido juntos. Y ahora, 35 años después del estreno, la propia televisión, pero también el público, nos asomamos a un futuro tecnológico tan ilusionante como incierto. Ya no somos una televisión, somos un proveedor de contenido global, en muy buena parte, por el mundo de Internet, y porque ahora podemos consumir Canal Sur cuando queramos, donde queramos, y desde el dispositivo que queramos, sobre todo con nuestra plataforma Canal Sur+. Toda nuestra programación ordenada, jerarquizada, lo que estamos dando ahora, nuestros informativos, nuestros directos y lo que dábamos antes, nuestros históricos, para una televisión autonómica como la nuestra, ha sido un salto muy importante. Y ese salto nos permite poner las bases de lo que va a venir en el futuro. Bueno, es cierto que los cambios tecnológicos han sido brutales, pero la base del éxito de un formato de nuestras características está en no perder la esencia. Y la esencia es la misma. A nosotros nos interesa lo que dice la gente, el ciudadano anónimo, el que saca para adelante a su familia, a su empresa, el que lucha por su futuro, el que no tendría otra oportunidad de salir en televisión si no existiera Andalucía Directo. Pasado, presente y futuro. Me emociona estar de vuelta, que me emociona que me reconozcan, después de tantos años, con el pelo plenamente silver y con los recuerdos plenamente a flor de piel y a flor de voz en este momento. No es este un reportaje para glorificar la nostalgia, sino para reivindicar la memoria, la experiencia y el trabajo honesto, de los que llegaron primero, de los que estuvieron y se han ido, de los que aún estamos y de aquellos que algún día ocupará nuestro sitio. Y a todos nos corresponde defender una televisión pública eficaz, basada en el rigor informativo, el compromiso social y la cercanía con nuestro público. Yo creo en el periodismo de proximidad, ese es el futuro de Canal Sur, sin duda, y por lo tanto creo que hay que reforzar las direcciones territoriales. ¿Quién me enciende el foco para que se vea la realidad que hay en Andalucía? Eso es lo que a mí me interesa, como andaluz y como periodista. Y esa realidad es la que reivindica una acción profesional y una acción específica de las televisiones y sobre todo de las televisiones públicas. Se deben a sus accionistas, que son que somos los ciudadanos. Y la televisión pública tiene la obligación, la obligación de mantener esa pluralidad informativa, esa pluralidad de criterios, esas múltiples perspectivas de lo que está pasando. Porque no podemos conformarnos con lo que hoy en día se está exigiendo, incluso a los nuevos profesionales que quieren que todo sea inmediato, que todo sea rápido. Eso significa que todo es improvisado, que todo está sin contrastar. Contrastar las fuentes, tú no opinas, tú das una versión y la otra versión, o tres si las hay, y ya el receptor, el espectador, el oyente sacan sus conclusiones. Eso creo que ahora está muy pervertido. Un periodista jamás puede mentir, jamás puede mentir. Un periodista tiene que incluso defender la honestidad y la veracidad y encima combatir la mentira. Defensa de la verdad, pero también trabajar para construir sociedad y construir país y construir continente europeo. Si no trabajamos en esa dirección, ¿de qué vale nuestro trabajo? Cualquier cumpleaños pide formular un deseo. El nuestro, el de todos aquellos que trabajamos en esta casa, es el que siempre ha sido. Informar con pluralidad y criterio. Defender la cultura y el patrimonio. Denunciar la desigualdad. Divulgar el conocimiento. Abominar del maltrato. Atender a los mayores y escuchar atentamente a los jóvenes. Combatir el cambio climático. Divertir y educar al mismo tiempo. Todo cuenta, si lo contamos como es debido. Que sea para bien. ¡Feliz aniversario!